En la heroica matamoros dicen que el diablo anda suelto En el rancho Santa Elena todo se mira a desierto En las tumbas clandestinas ya sacaron varios muertos Hasta parece leyenda pero se los digo en serio Una satánica secta ahí tenía su imperio Hasta por cierto tenían ya su propio cementerio La noticia se extendió como pólvora encendida Decían que la policía les descubrió su guarida A la satánica secta la que cobró muchas vidas El día catorce del mes era el día del sacrificio A su víctima se echaban sin hacerle ningún juicio Y con su sangre limpiaban el altar del maleficio Dicen que eran extranjeros la gente así lo relata Los jefes de aquella secta ya andan a salto de mata Hasta que no los aprendan por tan horrenda matanza Yo quiero felicitar Con gusto y de buena gana A toda la policía que intervino en esta hazaña A la de mi gran país y a la norteamericana No, 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 no A la chocolate y en suumba A la de mi gran país y a la norteamericana